Bueno, pues aparte de los grandes estudios, seguro muy interesantes y con gran repercusión, yo siempre saco un momentito para dirigirme a las comunicaciones orales o los pósters, donde la gente joven, la ciencia más innovadora se presenta y donde está el germen de los grandes proyectos que en cuatro o cinco años, en Londres, Viena o París, otra vez veremos presentar.